¿Renova Sony? ¿A poco me invitan a la sala? Eh, haz un chingo. Haz un chingo, haz un chingo. Yo estoy hablando de ahora, presente, no pasado. A la verga se escucha el pinche eco como si fueras tú, Dios. Eres tú, Dios. Eres tú, Dios. Será un viaje muy emocionante. La historia de Dios. Muy pronto en la... ¿Estas gente son pendejas o qué? ¿Cuál es gente? O sea, yo sé que sí, ¿verdad? Pero yo me pregunto. Estos indígenas del salón están haciendo... 15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio. A los 10 cintas cumplirás. ¿Y espera que sus inteligentes estudiantes o sus estudiantes más pendejos le razonen? Pues si lo que hiciste tú fue buscar en internet qué es que van a hacer estos indígenas. Claro, obvio, ir a la biblioteca como buen estudiante o, no sé, adelantarle a sus libros, carnal. Como todo nerds que son. Pero por su pollo que sí, o sea... Ven, o sea... Y esto es sacado de internet. De Wikipedia. De Wikipedia. Pero Wikipedia es internet, pendejo. Chale, ya la cague, ¿verdad? Sí, re sí. Por favor, esto es un canal cristiano. ¡I believe I can fly! ¡I believe I can fly! Canto bien bonito. ¿Verdad que sí, bebé? Hay para la voz, México. The boys. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Déjanos tomar la de tu frío cadáver. Hay un meme donde dice, cuando trabajas de forense y te llega el cuerpo de tu cruz de la infancia. Bueno, nunca digo que no a una bien fría. A ver, a ver, a ver. ¿Has visto? Me recuerda, me recuerda al meme que dice... ¿Por qué la violaste? Pues estaba desnuda. ¿Qué rayos se hubiera hecho? La autopsia, pendejo. La autopsia. No me digas qué hacer. Y el vato, eres el peor veterinario del mundo. Y yo, no mames. Dele pasar. ¿Qué diablo? Ya que es el oficio, ¿verdad que es eso? Por ayuda. Aquí hay plaquita. Y esto está. Vamos a hacer. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vénece. Listo, lo tengo. ¡Vénece! 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 mira, 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 mira para ti otra 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 está arriba lo veo 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 ¿Puedes entrar aquí? You've got gas inbound I'll stop the beating Nice Nice No lo creo eh ¡Túbalo! 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 Alvaro en casa ¡Túbalo! ¡Túbalo! Clear Gas is closing in ¡Túbalo! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De frente! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No no 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 no! ¡F**& ¡Uf! ¡No! ¿Dónde está el bueno? No. ¿Dónde está el bueno? No, no. ¡No, no! Buenísimo. ¿Cómo se nota que eres de la moleta, carnal? ¿Te comiste un plomazo con la boca? Casi casi le hagas un mortal, ya. No, Renaud, ¿cómo nos quedó el tal? Pues sí, Renaud. ¿Pues sí, güey? ¿A poco hicieron pay? Pues hicimos pay, dijiste. ¿Ah, chinga? ¿Ah, chinga? Que no podías jugar porque estabas con tu jefa haciendo un pay. De queso, güey. Es lo más normal en el norte, un pay de queso. Pay de carnesada. Por eso dije, es lo más normal y dije, en el norte. Es una carneta para festejar, una carneta para festejar. Vaya, pero que no. Vaya, pero que no. Sí, señor, yo soy Don Pancho. Me gusta coger caballos. No, cállate. ¿Qué parte de no quemamos gente en este año? No entiendo en este año. Yo estaba quemando a Chato. Lo falo que es como profesor. Bueno, no es solo cosa mía. Es porque le arreglamos por postproducción, ¿sabes? Hostel dropping into the area. Sí, sí, pero estamos en directo. Estos editores como que no me da mucha. Ya ves, quemaron a Chati con la burbuena, güey. No, 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 no. O sea, primer lej. Primer reglita, güey. No, qué me hiciste. Se la aventó su vieja encima. ¿Qué hizo? Sí, güey. ¿Métete regañó? Y Pato Royal. Buena de la que está. Set a trap, güey. Yo, ah, es una... Guestos llegan a tu posición. Moved a la zona de la seguridad. La... Así... Esa es la... ¿Española? Sí. Tú como profesor sacaste algo de internet, se lo pones tal y cual, y esperas que te den una respuesta que no sea internet. Sí. Sí. Bien, bye. Pero te no te espero, güey. Tiene más de 10 años de más clase, según yo, y ya debe saber, viejito, que hay una diferencia entre lo que se desea y lo que se obtiene. Men, digo yo... Digo yo que tiene más de 20 años porque Char... Ah, cuando Charly estaba ahí en... El chavete. Me estás diciendo, ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa, imbécil? Te dijo Fossil, güey. Yo lo escuché. Sí, güey, yo lo escuché. Sí, güey. Sí, güey. El hijo pinche primo de Chabelo. El hijo pinche primo de Chabelo. Quierete mamá a este, güey. Quierete mamá. Y en ningún momento te dije, Fossil. Yo lo escuché y quería que le reiteraran los audífonos, güey. Dijo Charly, por favor, recuérdeme los audífonos. Así, tal cual, güey. Tal cual, güey. Dicíselo a los de comprimos y alzado de sus cosas. Y bueno, ya después de un rato de haber expresado mi descontento con el ingeniero Adrián Gómez, ¿Farías? ¿Farías? Te lo pones en el directo, ¿no? Es más, que le manden a esta parte, güey, esa parte, güey, donde me deshago directo a su pinche correo, no sé, nada más así. Nada más así. Chil. 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 No de tu ego, no de tu ego. Chil, güey. Chil. Chil. Chil, güey. No sabe ni quién soy. Díselo, güey. Díselo, sus huevos, güey, en su cara, carnal. Le apresasé en stream cualquiera. Cualquiera. Y aunque tenga la razón, güey, me castigan a mí. Así me dijeron en orientación cuando me llevaron en primer semestre por meterme con Carlos Mercado. Con Carlos Mercado. Pero fue de lógica. Sí, de lógica. También bastante cascocillo, la verdad. Este güey de Walter Mercado, güey. No será. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ahí total fui. Fui, ¿verdad? Porque hasta... No, creo que ya me habían mandado citatorio, o sea, de primeras. Porque cuando estaba en orientación, hasta en orientación me defendí, o sea, no dejé mi postura en ningún momento y hasta en orientación me defendí. Me dijo la orientadora, pues vamos a mandar citatorio por tu actitud y le digo, por mi actitud, ¿qué? Ok. No sé, este pinche profesor. Es que es tan gorda la culera, güey. Tú, es un pinche citatorio, se lo pasan con los huevos. ¿Qué hace? ¿Hace cuenta? Vamos a decir, vamos a decir, oye, reno, ¿tiene papá? No, güey. Falleció hace un año, falleció hace un año. ¿Meta? ¿Meta? Ahí está recta. Sí. En paz, descansa. Disculpame. Disculpame. No fue mi intención, verga. Disculpame. Ya, güey, no me golpees, güey. Ya, perdón. Perdóname, reno. Ya, güey. No, no, no. Y así, ¿no? Y así, ¿no? Y me dijo la orientadora, me dijo, mira, neta que si te ponían un debate, tú me lo ganabas bien bonito, hijo. Lo ganabas bien bonito. Digo, pues sí, o sea, tenía argumentos sólidos y lógicos. Y luego ya después, el siguiente con el citatorio con mi mamá, nos dijo la orientadora, es que señora, no importa si el muchacho tiene razón o no, o sea, me está dando la razón. Pero no podemos dejar que se rebele o que se ponga el brinco. No podemos dejar porque él es menor y yo grande. Yo estoy bien, tú está mal. Mira, Charlie, ahí te va. Ahí te va la razón por la cual lo mandaron a la orientación. Según el profe de... ¿Es usted, Lonita Yala? Según el profe de lógica, sí, Reno estaba gritando. Cuando en realidad estaba hablando. Ajá, cuando en realidad estaba hablando y en ese momento, en ese tiempo, su voz lo que había agregado. Ok, ok. Sí, sí, no. Que, o sea, según, era porque estaba haciendo despapallo y todavía gritando, ¿sabes? Cuando en ese tiempo, su voz lo tenía grande. Más como la tiene ahorita. Dijo por ser más macho que yo, carnal. Haz en cuenta. Tienes un tacho. Es que míralo, güey. Es el hombre. El macho. El macho. Y el macho. El macho. O sea, Reno se defendió, ¿sabes? O sea, en ningún momento le faltó el respeto ni nada. Pero él le dijo al profe, es que estás gritando y no me estés alegando. No lo estoy alegando, simplemente le estoy diciendo que no esté gritando y decir que lo man... Hasta acertó el escritorio, ¿sabes? Hacertó el escritorio y dijo, vete para la orientación y digo, ok, voy para allá. Y ya está. Incluso cuando me estaba retirando le dije, profesor, si le molesta algo de mi voz, lo siento, pero es que así es. Tengo un tono de voz alto y tal, y todavía es bien comprensivo, ¿no? Le expliqué. Y lo que fácil, lo que fácil es el güey a orientación fue, me dijo... Y según él, gritando, me dijo que no, que hacía su voz y quién sabe qué. Luego la orientadora, la orientadora, como que sí la saqué de sus casillas porque me dijo, ah, entonces una cosa es hablar fuerte y la otra es, o sea, una cosa es tu voz y otra es levantar la voz y ahí fue donde la orientadora me gritó a mí y yo nada más me quedé viendo así como que sí, viste güey. Yo ya te saqué de tus casillas. Y luego el día de la reunión con mi mamá, después de darme la razón y luego me dice, el muchacho intentó sacarme de mis casillas pero pues como que no lo logró y quién sabe quién. Y le digo, sí, güey. El pinche gritante que me echaste. Por favor. Tengo gente. Tengo gente. Total, ¿no? Total. Quisieron callarme. Callarme. Pues no sé, va, lo hicieron. Arriba, 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 arriba. ¿Dónde estás? ¿Qué noto? ¿Qué noto? Está adentro, está adentro. ¿Dónde está acá adentro, verga? Ahí está, a tu derecha. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Chido, güey. Chido. Tú, 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 tú para dar indicaciones nada más. No, güey. Entrando. Ah, 3, 4, 3, 4, 3. Escaleras. Escaleras. Sí, sí, sí. No lo mueras, hijo de la cinta, güey. Jamás trabajes como voz de GPS. Entonces, en pocas palabras, te castigo por ser más macho, hombre, pelo en pecho, lomo plateado, Y una voz de espartano Y luego me estaba diciendo Que mis calificaciones, quien sabe que Que no han entregado trabajos, le digo maestra O sea le dije a la orientadora y se lo dije con huevos A la orientadora y al público Yo no necesito que ustedes me vengan a decir Lo que tengo que hacer Yo hago Yo hago todo Conscientemente e inconscientemente Calculo lo que voy a sacar Y lo que quiero hacer y lo que no Para lograr eso Y luego me dijo La orientadora, no, que como va a ser eso Que quien sabe que Y luego ya, una vez que ya no me pudo Dar la razón de ello Me dijo, que no seas conformista No soy conformista, soy realista Destacar en este mundo te va a llegar a problemas Entonces a mi no me tocan las pelotas Se mamó, se mamó Así me dijiste Así se lo dije No me toquen las pelotas Oigan y se viene ni me ayuda Oigan y se viene ni me ayuda Uy estamos muertos Uy estamos muertos No mames Si vamos hermano ahorita Si y adivina que Y yo dije Y saben que muestra Con toda seguridad le puedo decir Que voy a sacar un 8 en la materia Porque yo quiero Y sabes que saque un 8 en la materia Digo yo no mando con mamadas O sea no se lo dije ahora Pero eso lo pensé después de que saque el 8 Yo no mando con mamadas Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestra quien manda Coño sacate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y partela Y es que la verdad si Y es que la verdad si Dejándose mamadas El rey no estaba igual que yo Hazte cuenta que me veo reflejado en él Porque destacar en este mundo Te va a traer problemas En la primaria Yo destacaba en matemáticas y así En oratoria Y en todas las malditas clases Pero a mi no me gustaba ¿Me entiendes? Era como que Tímido Me hacía mucho bullying Me hacía mucho bullying Entonces Como que Me llevaban Era candidato para ir a Concursar en oratoria A nivel estatal Y así Y faltaba Y faltaba Es que sabes que es interesante Que yo tengo la misma trayectoria que tu Sí wey En oratoria Yo estuve en oratoria Fui a concursos hasta nacionales Y quien sabe que Ma a mi no me gustaba wey O sea Si yo quiero hacer algo Lo hago por placer No por negocio Lo que alguien me esté presionando ¿Me entiendes? Eso fue Eso fue Ya pierdes ese chuchiste wey Porque ya siento que Como es como trabajo Y no lo haces con gusto ¿Me entiendes? Exacto Una vez que yo llegué a entender eso Y todavía era chiquitillo Sí Y dije Wey O sea si voy a hacer esto Porque me lo dicen Porque tengo que hacerlo Porque es Es lana para ellos Digo ¿Qué sentido tiene esto para mi? Y dije Exacto Lo dejé Igual yo era bueno dibujando Esaú sabe Cómo estoy dibujando Puedo hacer retratos Incluso a color Verga Y Tengo que tomar medidas con mi boca ¿Te vienes? Porque debo decirles que yo soy un maestro En el arte De amarte Tengo gente Deberías estar pendiendo Uff ¿Dónde están? Acá no todo ¿Dónde están? Acá no todo Aquí Ya no Ya no ¡Tú puta madre! Tengo ganas Yo no Yo no Yo no Yo no ¿Qué? Yo no ¿Qué? No No apoyen su boca Yo no apoyen su boca Yo le he entendido Una prostituta En gente Ah wey Ya te hiciste Un adicto A esas chingaderas ¿Eh? Tengo como cuatro o cinco meses Que no como plátano ¿Pero qué? ¿Pero qué esperabas? ¿Qué esperabas De un vato Moneguillo De la iglesia Es un miembro De esos Que quieren ser Aceptados Como pedófilos En el eje Vete El otro día Me estaba diciendo Que esos vatos Están enfermos Que cómo va a ser Eso una orientación Sexual ¿Verdad ¿Sau? ¿Verdad? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Por qué te vas Contra a mí? ¿Entienden? ¿Por qué me dicen Pedófilo? ¿No lo explicas? Ya te lo expliqué Saúl La sociedad Te va a juzgar En base a tu historial A lo que has hecho No a lo que eres Soy Una compañera Se enojó Por algunas Unas cosas Que dijeron ¿No? Unos Unos compañeros Estábamos en clase de danza Y vieron unos periódicos Y ya ves que en los periódicos En la sección De Se publican las prostitas Y se pusieron a hablar ¿Quién sabe qué? Y luego yo escuché Y dijeron No Que Esta niña Victoria A mí se me hace Que ella va a ser Bien puta Así de Puta ¿No? Puta que ofertó ¿No? Pero Y luego Fui y le dije Oye Están diciendo Estas cosas De ti ¿No? Y te dijeron Que vas a hacer tal cosa Tal cosa Y yo Y ella me entendió mal Porque luego En dirección Lo aclaró Y yo le escuché mal Y ella entendió Una barata Dijo No Si voy a ser puta Va a ser profesional Voy a cobrar Y se enojó Y en ese rato Ya me estaba Comiendo unos chetos Le fui Y se lo dije Y yo me retiré Y dije No Pues ahorita A lo mejor Le dice a la maestra Y los castiga Yo nomás Yo nomás Yo nomás Prendí el fuego Y me fui Exacto Si así Y entonces Dije No pues ahorita Se lo digo yo Con la intención De que luego Se lo comunicara A la maestra Y pues Los regañaran O tal Se para la huerca Y me mete un putazo En la espalda Y así de A ver Espérate Pendeja ¿Qué pasó? Y así de Güey ¿Qué pedo? Si me matas Pendeja Y veí Exacto Y yo la volte a ver Y me le quedé viendo Un poco Y estaba bien Emputadísima Y yo así De que pedo O sea ¿Por qué te enojas Conmigo? Y como buen protector Del género Ponle un putazo Y como buen Defensor De la igualdad De género Güey Fui Y no se lo solté Contra O sea Fue más como Una palmadita En la espalda Le dije Ya güey Como que se emputó Más la niña O no se Y me empecé A soltar Putazos Y yo así De güey ¿Qué pedo? Y entonces Yo así Estaba pensando Güey Dije Güey ¿Qué pedo? O sea Cálmate un rato ¿No? Cállate los ojos Un rato ¿No? Así Así me quedé pensando Mientras Con mis manos Desviaba sus golpes Se atacan Directo a la cara Y en una de esas Donde Me distraje tantito Y no pude Desviar un ataque Y me soltó Un piche Cachetado Es más Ni siquiera Fue cachetadón Güey Fue arañazo Me engañó la cara Estúpida Mi pelo Idiota Y así Ya valiste Madres Y como que Enojado Dime por favor ¿Por qué le enojaste? No me pude enojar Y soltarte un putazo De verdad Porque en el fondo No quiero lastimar a nadie Entonces Al principio Si cargué Toda mi vida Cerré mi mano Mis hermanos Solté un volado Así de zurda Nadie se lo esperaba Mucho menos yo Me llamaron a la dirección Tú pendejo Ven Le rompiste la mano Y yo dije No mames Entonces me dijeron Mira si está el pedo Se llamara tu mamá Y quien se ve que Para que se le paga los gastos médicos Y dije Pero antes queremos saber Cómo estuvo el pedo Y entonces La huerquilla En total Que a su mamá Le dijo mentiras Y yo fui a decirle Pues a soltarle La verdad Porque no me gusta Mentirle a una Otra herida Más grande que yo Sí, sí, sí Sí, claro Dije Güey Como de cacha En una mentira Te va a ir peor Entonces le suelto La verdad Las cosas Y luego No, no, no Pero hay que saber Decir la verdad Carnal Por ejemplo Que dices verdad Pero no le dices Completa Así que no la estás mintiendo Pero tampoco estás Así que es el pendejo Entonces le dije No, pues es que Hubo un malentendido Yo creo Porque yo le dije A ella Unas cosas Le comuniqué Para que Yo pensando Que le iba a decir Luego a la maestra Para que los Canalizaran aquí Y bueno Y los regañaran O algo Y luego Luego me regañaron A mi ¿Dónde está? Estaba agachado El hijo de su Madre Güey Me regañaron A mi Por el raje Comunicador Bro Yo si de ¿Puedo de que Ser buen pedo? Y le digo Me vienen Y me regañan A mi Una cosa Que si lo comprendí Y comprendí Carnal Es de que Jamás Deben de meterte En los pedos De los pedos ¿Ajá? Ese día Lo comprendí Y lo comprendí A la mala Carnal Porque Has de cuenta Que una vida Ganó Y ese amigo Y ese amigo También De los pedos De los pedos Y yo me quedo Como que bueno Si no O sea Hacen los pendejos Y dije No pues de una vez Les digo ¿No? Púrrele 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 No, no Voy a dejar conmigo Le solté toda la cosa Le dije la verdad O sea Mi verdad Desde mi punto de vista Sin tapujos Sin tapujos Ni nada Y luego Pues sí La huerca No le había dicho Le había hecho mentiras A su mamá Y quién sabe qué Y fue Y en uno de esos Me preguntó La directora ¿Qué traes en la cara? O sea ¿Por qué traes la cara así? Ah Le digo Ah Pues fue en una de esas Donde no pude esquivar Un golpe de victoria Y me lo llevé De lleno en la cara Entonces Le reañó a la maestra La maestra Le reañó a A la niña A Victoria A Victoria Ajá Y luego su mamá también Porque Porque Le dijeron Esto no es una cachetada Como tú nos dijiste Esto es un arañazo O sea Más allá del daño Que me podía haber hecho Fue la mentira Para salvarse Y entonces Y se puso a ir Ah Quién sabe qué La huerquilla Pero ahí va mi estrategia Y mi estrategia Es Llego Y por la presión Por la presión que tengo Me pongo a llorar Sentía un nudo en la garganta Un chingo de ganas de llorar Bien feo Me pongo a llorar Te pusiste a llorar Te pusiste a llorar Eres puto Dice Ajá O sea Yo entrando a la dirección Yo puedo decir Sin orgullo Pero sin vergüenza Que entré llorando O sea Prácticamente entré llorando Sí, sí, sí Me enorgulleces Me enorgulleces Uhhh Que chingas a tu madre Y entonces Y Y luego Hubo un punto Antes de que yo Le partiera la mano Porque Me dio el cachetadón Del arañazo Y dije O sea Ya no O sea Bajé la cabeza Y le dije Ya no quiero pelear Y me retiré Me retiré a sentarme Pero las viejas Son tezcas Y entonces Y entonces Me Me Gritó No tienes huevos Suficientes para pegarme Por eso no lo haces Y yo así de Es que si lo hago Te mato Estás tocando terreno Me tientas Me tientas Me tientas Me tientas Yo sí me cargé Y fue ahí procedente Del putrazo Que me quiso tirar Y yo le torcí Le partí la mano Y la me meto Contra la puerta Y luego le dije Esa le directora Le digo Antes de que le partiera La mano Yo ya no quería pelear Y se lo dije Y le valió queso Y me dijo Tal cosa Y todos Toda Porque en este colegio Las personas Que están en dirección O casi todos los maestros Son mujeres Yo me llevaba bien Con la secretaria Con la Con todas las direcciones Ya lo conocían En la dirección En secundarias De los que llegaba A saludando a las secretarias Lupita ¿Cómo estás? La niña ¿Cómo siguió? Qué bueno Bendito Dios Y todas se exaltaron O sea Como que Qué pedo Con esta huerca Y yo le dije Y fue a todo procedido Le torcí la mano O sea A raíz de O sea Yo no tenía Intenciones De hacerle daño Yo me provocó Por así decirlo Es lo que Entender Y pues sí En parte sí Y fue ahí Donde dijeron Es que Victoria Pues al Chile No O sea Haz de cuenta Que al Chile No O sea La cagaste duro Y pues Te tocaste Total Mi mamá ahí Presente Y Que no señora No le vamos a A pedir Nada Del caso de médico Ni nada Porque pues A fin de cuentas Fue culpa de la niña ¿Cómo le van a partir Su madre a este güey? La señora estaba bien Preocupada Porque tiene los gastos médicos Luego la colegiatura Que está bien Checar esa escuela ¿Cuál estaba? De 800 mensuales ¿2,800? ¿3,800? ¿1,800? ¡1,800! ¡1,800! Colegio Bilingo Juventus Le dijeron La directora No, no se preocupe La directora Le dijo No se preocupe Señora Aquí la arreglamos Sí Sí ¡Pupita como si el niño! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! Luego salí yo bien contento Porque pues Gané un juicio Prácticamente Y me dice un perfecto ¿Qué pasó? Este O sea ¿Qué les dijeron? Y me dice, te veo muy contento Le digo, pues sí, es que al final salí ganando yo Y me dijo, ¿no te da vergüenza ganarle a una mujer? Y le digo, ¿por qué me daría vergüenza? Y no avergonzarte por las cosas Porque le partiste la mano y tal Y le digo, ¿por qué? Eso lo merecía No lo hice, sin razón Además, que yo ganara esa discusión en la dirección Es que pelear contra una niña, güey La llevas de perder, güey Si peleas, estás peleando con una niña Y si la pierdes, no mames, perdiste contra una niña Ajá No tengo de qué avergonzarme Pero tampoco de qué estar orgulloso Sé que lo que dicen no está bien, pero pues Bájate, pendejo, te vas a caer Eso es lo que hay, güey Ya, chile, déjate de mamadas A ver, si el buggy va a 10 kilómetros No, güey, no te va a salir No, güey, no te va a salir Ok, cerca de 100 kilómetros por hora Mi misil va a ir a un aproximado de 200 kilómetros por hora Y son más o menos 10 metros de distancia Tengo que disparar en este momento Amo la física No le juegues al vergués Estás más que pendejo Así fue la historia de cómo le partí la mano a una niña y se lica sin sanciones Maldito patriarcado Sistema opresor No, güey, no te va a salir No, güey. No, güey. No, güey. No, güey.